Hola a todos, en este vídeo vamos a aprender a manejar las propiedades de capa y a editar nuestro propio estilo de cota. No olvidéis suscribiros al canal. En primer lugar, lo que voy a utilizar es la plantilla del dibujo anterior, la lámina 1. Vamos con las propiedades de capa. Entonces, picamos con el botón izquierdo y se me abre el administrador de propiedades de capa. Lo más significativo son estos cuatro iconos. Es para crear una nueva capa, este es para inutilizarla, para borrarla o para definir la capa actual. Lo primero que he hecho ha sido una nueva capa, es decir, podéis crear tantas capas como queráis o borrarlas. Yo he creado dos capas. Si picamos dos veces con el botón izquierdo, la podemos cambiar el nombre. Tengo que escribir lámina 1 y la capa 2, voy a hacer lámina 1, cotas. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, yo me voy al dibujo y selecciono una figura. Esa figura está en la capa 0, que es la que viene por defecto. Si yo clico con el botón izquierdo y selecciono la lámina 1 con las líneas seleccionadas, automáticamente todas estas líneas han pasado de la capa 0 a la lámina 1. ¿Y para qué me sirve esto? Pues si yo quiero no utilizarlas o quiero apagarlas, doy a la bombillita, pum, ya han desaparecido. También puedo encender la bombillita, puedo no utilizar la capa, puedo bloquearla. Es decir, si lo bloqueo, yo ahora lo selecciono y si le doy a suprimir, no me deja. Puedo editar un tipo de línea, es decir, en vez que sea una línea continua, yo pico aquí, o sea, he picado con el botón izquierdo en donde pone continua, doy a cargar y digo, pues una línea de trazos. Así le doy a aceptar, doy a aceptar, aquí selecciono la línea, doy a aceptar y las líneas de esa capa que yo dibujé, pues eran de trazos. ¿Vale? Esto lo veremos en futuros vídeos. Puedo ver el grosor de línea, es decir, el grosor de línea particularmente siempre me gusta que salga con ese grosor 0.09, queda más limpio el dibujo. Y también puedo decir que no se imprima. Es decir, muchos me preguntan, ¿es que no se ha impreso la figura? Pues, no sé por qué, se ha desactivado la impresora. Ahí quedo un poco más grande. Se ha desactivado la impresora y se imprime todo menos la figura, porque el trazado está deshabilitado. ¿Vale? Bueno, lo voy a restaurar. Eso es lo más importante de las capas. Ah, bueno, también lo puedo cambiar el color. En vez de blanco, digo, pues quiero que sea de color magenta. Entonces, automáticamente, pues las líneas se ponen de color magenta. Lo voy a dejar en blanco. También es importante, dentro de las propiedades de capa, estos iconos que hay aquí. Si yo quiero, por ejemplo, tengo un montón de capas y me molestan algunas, pues yo le digo, desactivar capas. Entonces, pigo con el botón izquierdo, vengo a esta línea y digo, ¿es que estas líneas me molestan? Pues con el botón izquierdo lo oculto. Y para mostrarlo, pues voy a activar capas. Estos dos comandos, lo mismo, o sea, aislar capas, oculto o bloquea todas las capas, excepto los objetos designados. Digo, ¿es que me quiero quedar con esta capa? Doy a I, doy a Intro y desaparece el resto de capas. Y solo me quedo con esta. Si quiero volver a mostrar todas, desaislar. Y me aparecen todas las capas. Son unos comandos muy útiles cuando trabajamos con arquitectura, electricidad, iluminación, fontanería, calefacción, etc. Si yo quiero cambiar de capas, con el botón izquierdo pincho en la flechita y me voy a láminas, lámina 1, cotas. Quiero cambiar el color. Voy a propiedades de capa y digo, pues quiero que las cotas sean de color verde o de color azul. Os recomiendo que cuando vayáis a imprimir, no utilicéis estos tres colores, no los utilicéis. Porque aunque en AutoCAD se ven fenomenal, es decir, yo voy a hacer ahora mismo una línea de color amarillo, aquí en AutoCAD se ven fenomenal es porque el fondo es negro. Pero cuando imprimáis, pensad que el papel es blanco. Por lo tanto, todos los colores claros, pues va a dar problemas a la hora de verlos. No tenéis que tener cuidado con eso de los colores. Bueno, pues yo voy a usar un color magenta. ¿Cotas? Pues para las cotas, lo más sencillo es aquí en Anotación, tengo una cota inteligente, por así decirlo, o puedo cambiar aquí, cota lineal, alineada, lineal es directamente eje x y y alineada, es decir, para que veáis la diferencia, lineal es, si yo pico en este punto y en este punto, me mide el eje y o el eje x. Sin embargo, si yo voy alineada, si pico en este punto y en este punto, pues me mide la distancia. ¿Vale? Es la principal diferencia. ¿Angular? Pues me mide el ángulo. Ahí está. ¿Longitud de arco o radio? Como no tenemos el radio y diámetro, como no tenemos ningún círculo, pues en principio no lo vamos a utilizar. ¿Vale? Sería de la misma manera. Si yo voy a radio, me mide el radio y si voy a diámetro, pues me da el diámetro. Bueno, ¿cuál es el problema que tengo? Que el texto es demasiado grande. Es decir, si yo hago esta cota, el texto y las líneas, el desfase, las flechas, pues son demasiado grandes para mi dibujo. Yo voy a simular que hemos dibujado en metros. Es decir, hemos hecho un pequeño plano en metros. ¿Cómo se modifican las cotas? Pues en inicio, inserción, anotar, pico con el botón izquierdo en anotar y en vez de texto voy a cotas. Y aquí hay una flechita, cotas, estilo de cotas. Pues en esa flechita, aquí, es donde tengo que clicar con el botón izquierdo. Y se me abre el administrador de estilo de cota. ¿Vale? Yo voy a coger, para no hacer una cota de nuevo, voy a coger como referencia la que hay la ISO 25. Entonces, digo cota nuevo y digo nombre del nuevo estilo. Bueno, pues que me haga copia, es decir, comenzar por una ya existente y voy a poner cota metros personalizada. Y le doy a continuar. Y se me abre esta siguiente ventana que es crear estilo de cotas. Voy a ir a lo más significativo. Os recomiendo que todo lo dividáis entre 10. Es decir, intervalo de línea base, si está en 3,75, 0,375. ¿Vale? Ampliar línea de cota, es decir, todas estas líneas, lo mismo. 0,125. Y desfase desde origen, también, que le metáis ahí un 0. El color, podéis elegir un color personalizado. Yo en principio lo voy a dejar por bloque o por capa, o como queráis. Vamos, si no lo... En principio, si lo ponéis por bloque lo va a dejar con la capa que tengáis actualmente. Podéis seleccionar el tipo de línea, el grosor de la línea, las líneas de referencia. Bueno, pues tenéis aquí un montón de opciones. ¿Vale? Podéis aquí cargar las líneas, como antes. Pero bueno, eso ya es jugar. Podéis suprimir las líneas, como veis, línea 1, línea 2. ¿Vale? Lo mismo, línea 1, línea 2, para que también veáis un poco cómo funciona. Símbolos y flechas. Lo mismo, dividimos entre 10. Tamaño de flecha, 0,25. Y aquí puede ser flecha con relleno, cerrado en blanco. Bueno, pues... En principio no vamos a tocar nada más. Texto. Aquí puedo definir el tipo de texto que yo quiero. Si es estándar o puedo cambiar aquí diferentes tipos de letra. Tened cuidado con el tipo de letra que carguéis porque tened en cuenta que cuando lo imprimís en Adobe Acrobat va a reconocer los textos, os va a pesar más, etcétera, etcétera. Color de texto lo mismo, no lo toco. Lo que quiero es que coja todo lo que yo he definido en propiedades de capa. Y altura de texto. Esto sí que lo voy a modificar. 0,25. Lo que sí que recomiendo que si tenéis un plano en metros y vais a imprimir a una escala 1 es a 100, la altura de texto sea superior a 0,14, 0,15. O sea, es la letra más pequeña que eso. No se va a ver prácticamente. Desfase de línea de cota del texto, lo mismo. Habéis visto que ya ha bajado el texto. Entonces le meto ahí un cerito y como veis ya poco a poco se ha ido redefiniendo las cotas. Ajustar. En principio no... Podéis definir aquí la escala si queréis cambiar la escala o lo que sea. Unidades principales. Si queréis decimales, la precisión, un punto, dos puntos, comas, redondeos, unidades alternativas. Bueno, en principio las tolerancias si queréis que haya tolerancias. En principio lo más significativo pues es todo esto. El resto es jugar. Entonces yo le doy a aceptar y aquí tengo mi cota de metros personalizada que va a ser esta de aquí. Entonces, para que veáis la diferencia, esto que tenía aquí en inicio, ahí, lo tengo aquí en anotar. Ahí está. Entonces, si yo pico aquí, tengo lo mismo. Entonces yo me doy una cota lineal y digo de este punto a este punto, ¿veis? Ya tengo pues una cota proporcionada a mi dibujo. Y ahora ya puedo ir acotando todo mi dibujo. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que os sirva y que tengáis muy presente que es importante siempre crear bastantes capas para nuestro dibujo y definir nuestro propio estilo de cota. Hasta luego.